Ey, mami, tú sí sabes bien Que no necesitas de diamante Pa' poder estar radiante Mami, solo sabes que No importa la ropa que uses Porque tú igual la luces Ey, tú lo más lindo me regalaste El corazón mío lo cuidaste Aunque muchas veces te cansaste Nunca, nunca, sola me digaste Y cuando tengas ya mucho en instinto Y solo caminé muy de a poquito Iremos de la mano despacito A mirar pa' el segundo favorito Déjame contar Todo lo que piensa en mi mente Solo escucha atentamente Ey, mami Tú sí sabes bien Que no necesitas de diamante Pa' poder estar radiante Mami Solo sabes que No importa la ropa que uses Porque tú igual la luces Tú sí que usa lo que se pone No hay nadie No hay nadie que no lo mencione Le quitó el aire de los pulmones Cuando se puso Cuando se puso esos pantalones Que no necesitas de diamante Que no necesitas de diamante Pa' poder estar radiante Mami Mami Solo sabes que No importa la ropa que uses Porque tú igual la luces Que no necesitas de diamante Ni se puso Dijame